hola cómo están amigos de youtube en este vídeo te quiero enseñar cómo es cómo funciona la palanca de cambios de el toyota prius 2015 es válido para versiones anteriores también de 2010 2009 todos utilizan el mismo tipo de palanca de cambio donde tenemos el nuevo el plástico rd de retro el n de neutro la de de drive que no es que para empezar la marcha para empezar a para que salga el vehículo ya y el botón de no que más adelante te explica para que este botón de no que generalmente en los palancas de cambio de cualquier auto automático no tienen un botón b no entonces cómo funciona la palanca de cambios muchos piensan que de repente puede ser que tengo que agarrar y para salir en drive simplemente tengo que jalar para abajo no en este caso con que irá para la izquierda y jalar para abajo en las palancas de cambio tradicionales se engancha y no sé qué enganchado en este caso funciona diferente porque aquí lo que hace este este palanca de cambio funciona como una especie de joystick joystick de los videojuegos o game game planes como le llamas tú funciona de esa manera no solamente tiene que pulsar las bajas pero para que realmente este tenga se ponga en la opción de en la opción de por ejemplo voy a jugar en la pantalla si yo bajo la opción de ese pitito es el doble visitante sentidos suena así porque no no está no está activando esta función de la opción de entonces este igual en para lo que es en neutro y para mí para nada para lo que es retro también no no funciona la manera correcta para que pueda hacerte caso obedecer o activarla por ejemplo cualquiera de las opciones primero tienes que pisar lo que es el freno por ejemplo si yo piso el freno y yo jaló y pulso ahora sí si vamos aquí ya estamos en lo que es este en la opción de ahora si opino presiona el botón de parqueo el botón de parqueo que está aquí hasta aquí cerca la planca de cambio automáticamente se me va a poner aquí en pantalla se notan que ahora se me ha puesto ahí en la opción de parqueo y bueno voy a hacer nuevamente el procedimiento voy a presionar el freno voy a presionar freno y voy a jalar en la palanca de cambios a la opción de y ven solamente tengo que pulsar y el auto se va a enganchar en no se va a quedar enganchado en de para empezar la marcha no ahora si yo quiero ponerme también en la opción este neutro simplemente pulso mantengo por presionar un segundo en la opción n de neutro y se va a caer en neutro no es para cuando tú tengas si quieres estar pues estacionado en plano y obviamente para que el carro por obvias razones por la imperfección de la superficie no se vaya a mover el carro también presiona el freno de mano que en este caso en el toyota prius es un freno de pie no entonces este igual con el retro no presentamos el el pedal de freno y pulsamos hacia arriba y empieza el retro no voy a poner nuevamente a a parqueo para que se quede allí enganchado y esa es la manera correcta como éste como tú vas a accionar no la palanca de cambio ahora muy importante también que cuando la él en la palanca de cambio está en la opción n de neutro no necesitas pisar el freno por ejemplo voy a en este momento para poner en neutro lo voy a dejar en neutro y vamos a ver que ya está en que es un neutro voy a soltar el freno simplemente lo único que se quiere es pasarte a drive simplemente lo que sí tiene que hacer es este calar no en activar directamente sin pensar freno y te va a obedecer solamente cuando has estado en la opción de solamente cuando has estado en la opción de neutro entonces este es la manera como vas a activar las diferentes funciones ahora es muy importante también muy importante que la opción bueno ahora mucho la pregunta que para hacer la opción de la opción de en este auto proyecto privado es la opción de lo que se llama break 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 que se escribe break break significa freno esta opción se utiliza generalmente cuando el auto está puesta abajo una pendiente está yéndose en una bajada el auto si tú no quieres usar mucho el freno obviamente si es una pendiente pronunciada constantemente vas a estar presionando el freno y obviamente eso a veces ocasiones que se caliente demasiado los platos de los discos de los platos o discos del freno y se calientan y también origina también que se desgaste más rápido los frenos obviamente pero una de las maravillas de este auto que la opción ve si tú lo activas lo que tienes que hacer es estando en de obviamente no tú bajas en la opción de de drive en el automóvil está ligeramente frenado ahora si tú quieres que se ejerza un mayor mayor este frenado simplemente ya una vez estando en de primero tienes que estar en de y recién jalas para para ver y te va a poner en la opción ve pero primero tiene que haber estado en drive no ya sabes cómo poner en radio como explica anteriormente y cuando estás en la bajada bajas a ave y este el auto va a frenarse mano lo que se activa lo que se llama una especie de freno de motor con esto vas a poder vas a presionar lo menos lo menos este menos frecuente el freno para que el auto baje de velocidad no es una gran maravilla no para poder y yo te cuento que este auto realmente cuando es un mantenimiento un mantenimiento un chequeo preventivo de los frenos en la pastilla de los frenos o balatas como lo llaman me dijeron que prácticamente está casi sin desgaste en la pastilla de las pastillas o balatas de los frenos porque obviamente casi siempre utilizo el frenado con drive o bien es decir no que no piso el acelerador y drive hace que de alguna manera el automóvil se vaya frenando ligeramente y cuando utilizo también la opción ve para que frene aún más todavía entonces solamente es un freno de motor con la misma fuerza de la misma tracción del motor hace que se baja la velocidad y esto que ha hecho que mi pastilla de freno prácticamente estén casi intacta no os han gastado nada se ahorra bastante el desgaste de lo que es la pastilla de freno obviamente todo esto que te acabo de explicar de la planca de cambio no de cómo salir en no entrar y cómo activar la acción drive vamos a poner en neutro pero en neutro y también en retro y en la opción b es el break que para un freno para reforzar el frenado con un freno de motor digámoslo así aparte yo obviamente esto va de la mano con los diferentes modos de conducción como el modo eléctrico el modo eco y el modo power no power mode no y acá en realidad se ven tres modos de conducción pero en realidad yo considero que son cuatro porque porque el primero es para funciones 100% eléctrico el segundo es para que funcione de manera económica este más este menos a menos consumo de combustible generalmente para autopista cuando es plano es el plano y obviamente alterna con el modo eléctrico es prácticamente el motor eléctrico la ayuda al motor de combustión y de la mano nos van a impulsando el automóvil pero y con esta manera pues ahorramos más combustible no optimiza el ahorro de combustible y en realidad vemos cuatro tres modos no el modo eco el modo por lo mismo debe el modo eco y el modo power pero yo considero es un 4 porque porque cuando desactiva el modo eco este automóvil consume un poco más de combustible siempre alternando pues con el modo eléctrico porque este auto es el es el es el plus de este auto no siempre alterar alternando así incluso en el modo power también en el modo power también alternando con un motor eléctrico no pero que si yo desactivo el modo eco por ejemplo vamos a que la pantalla yo esté desactivo el modo eco y yo nuevamente presión y se va ahí funciona como un auto convencional el consumo es normal a lo que consumiría cualquier automóvil en marcha yo generalmente cuando necesito un poco más de fuerza yo desactivo el modo eco para que el consumo un poco más de combustible pero no se compara pues con el consumo de power no pagar cuando ya está muy cuesta arriba en una subida y obviamente necesito más más combustible no más fuerza no y esto después que consuma más combustible para poder subir sin ningún problema no también esto también quería decirte que cuando tú pongas el auto en neutro siempre que se dé obviamente en plano se debe que se debe acompañar con el freno de mano en este caso es un freno de pie en este caso yo lo tengo activado ahí lo tienes está activado cuando está activado a que sale este simbolito de aquí yo suelto el freno de pie se desaparece el símbolo lo mantengo presionado y nuevamente aparece siempre es importante que mires esto que el mires ese que es indicador esté apagado antes de que salga porque a mí me ha pasado y te lo digo como un plus como un tip que siempre antes de salir mira que ese símbolo rojo del freno de mano esté desactivado está apagado perdón esa luz porque a mí me ha pasado que una vez me olvidé y estaba el freno de mano está ligeramente pisado no está medio frenado y el auto estaba avanzando y ahí me se lo comenzó el mensaje en la pantalla comenzó a pitar el auto avisando que había un error y mire todo mi tablero y me di cuenta que estaba activado y los frenos estaban calentando y bueno para eso hay una forma también de solucionar ese problema con la que pase esto la computadora va a registrar un error en el sistema de frenado y para yo también tengo un vídeo aquí en este canal youtube como para la luz las luces y testigo abs no para si te sale ese error si te ha pasado para que puedas eliminar ese error de la computadora no y pueda seguir conduciendo con mayor este con total normalidad no bueno es lo que quería explicarte con respeto a la palanca de la palanca de de cambio como se activan cada uno de los modos no es que vayas a enganchar sino que esto pulsa no pero para que te obedezca tienes que pisar el freno para que el freno actúa a la vez también como una especie de pedal de embrague para que puedan acceder a los diferentes cambios bueno es lo que quería contarte pues en este vídeo y espero que debas gustarlo correctamente y no y no desaparecer también todo de todo la acción b que nos ayuda a ahorrar mucho en lo que es el desgaste de las pastillas de freno bueno espero que te haya gustado este tutorial si quieres saber más más tutoriales de toyota prius abajo en la descripción de este vídeo y también como tarjetas arriba en la parte superior derecha te dejo más vídeos para que sepas más y más trucos más más consejos que te pueden ayudarnos a dar solución a diferentes problemas de este auto toyota prius 2015 pero sirve para las otras versiones también de 2009 y versiones anteriores y la versión actuales también así que muchas gracias por ver este vídeo no te animo que te suscribas este canal de youtube que le dé el like este vídeo y que me dejas un comentario no y dime qué tal te parece este vídeo y si sabes si sabes algún otro error de este auto que de repente aún no he subido este canal de youtube simplemente me lo saber en la caja de comentarios y yo te voy a subir este vídeo para que sepas cómo solucionar ese problema